¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Esta noticia usted la puede encontrar en OneFootball. OneFootball es una app solo para futboleros. Yo la tengo, la descargué, la tengo aquí en mi teléfono. Además que uno la descarga totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Es OneFootball. Y estoy enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de las noticias del fútbol mundial. Resultados, estadísticas, las noticias de actualidad hoy por hoy, los campeonatos cuando comienzan, cuando se van a volver a jugar, en donde hay actividad, en fin, todo, absolutamente todo, está en OneFootball. Información veraz e información real. OneFootball, una app solo para futboleros. Descárguela gratis, sí, gratis. Ahí en la descripción está el link para que usted descargue totalmente gratis OneFootball. Una maravilla. Bueno, la división mayor del fútbol colombiano, realmente los clubes de primera división, creo que han entrado en razón. Han estado realmente con los pies puestos sobre la tierra en el último tiempo. ¿Cierto? Primero la decisión de parar el campeonato, correcta decisión. Y ahora la decisión de no modificar, de no cambiar las reglas del juego del fútbol profesional de la primera división de la liga. Apenas se reanude, cuando se pueda, realmente no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, porque la epidemia no nos dice cuándo todo va a estar en tranquilidad, en normalidad, para volver a una vida tranquila y a una vida normal. Pero cuando se reanude el campeonato colombiano, se va a reanudar bajo el mismo formato y bajo las mismas reglas de juego establecidas antes de comenzar la competición. Es decir, que en la Liga 1 del año 2020 van a clasificar los cuatro primeros a la liguilla, se van a enfrentar en llaves de ida y vuelta, 1 con 4, 2 con 3. Los dos mejores de cada liguilla, de cada eliminatoria, van a la final y ahí conoceremos al campeón. Así ustedes saben, estaba presupuestado este campeonato. Y así se va a jugar, así se va a desarrollar. Eso lo han decidido los directivos del fútbol colombiano. Claro, hubo ideas como jugar un campeonato largo, hubo ideas como, por ejemplo, que no clasifiquen cuatro, sino ocho, entendiendo que ya no tendremos Copa América a mitad de año. Esa fue una idea. Pero yo creo que, en definitiva, se ha impuesto la razón, se ha impuesto la coherencia y se ha impuesto el fair play. Porque hay que tener fair play. Si este campeonato, si la Liga 1, se proyectó y se presupuestó para jugarse todos contra todos, 20 fechas, y los cuatro primeros ir a la fase final por el título, así como comenzó, así tiene que terminar. Así debe terminar. Y es lo que han determinado, repetimos, los dirigentes del fútbol profesional colombiano, con razón, con coherencia y con justicia. Y con justicia deportiva. Algo importantísimo. Porque es que, yo sé, aquí los clubes, después de esta emergencia, tendrán que empezar a recuperar su caja. Pero no solamente los clubes, toda la gente que vive alrededor, en el entorno, y que depende del fútbol colombiano, o todos los que dependemos, porque yo también me incluyo. No solamente son los clubes, no solamente son los jugadores, no solamente son los árbitros, los dirigentes, no. La persona que vende las camisetas, la persona que vende las bufandas, las personas que venden la comida o las bebidas en los estadios, los hoteles, los transportes, bueno, aquí hay una caja, los periodistas, la prensa, los medios de comunicación, las transmisiones deportivas, en fin, aquí todos nos vemos afectados en el bolsillo. La televisión, naturalmente. Entonces, evidentemente, los clubes tendrán que cuadrar caja. Y se había pensado que al jugar más partidos, al tener más competencia, por ejemplo, al tener cuadrangulares, pues, naturalmente, hay mayor probabilidad de recuperar el dinero. Lo que pasa es que como no sabemos hasta cuándo vamos a estar en estado de emergencia, hasta cuándo la situación no va a estar normalizada, pues, obviamente, no sabemos cuándo vamos a arrancar. Y puede que arranquemos en un mes, dos meses, tres o hasta cuatro meses. Dios no lo quiera que nos vayamos con tanto tiempo en esta emergencia. Pero, entonces, la idea era que se acabara la fase regular de este campeonato y se jugaran cuadrangulares. ¿Para qué? Para dar la posibilidad de que los equipos jugaran más partidos, hubiera más partidos, porque en cuadrangulares, naturalmente, hay más partidos que en una liguilla, en eliminatorios de ida y vuelta, con apenas cuatro equipos. Y los equipos, de una u otra forma, recuperaran la caja. Yo creo que está bien, hay que pensar en recuperar la caja, pero lo primero, lo primero es la salud. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Entonces, no sabemos cuándo se va a reanudar la competencia y el campeonato colombiano y los diferentes campeonatos del mundo. Listo. Está bien. Lo segundo es tener justicia deportiva y es tener fair play. Si ya comenzó un campeonato con unas reglas de juego, respetemos las reglas del juego hasta que termine el campeonato. Y ya después miramos cómo los equipos van reorganizando la caja, van reacomodando la caja, va llegando dinero y se van levantando como todos nos tendremos que levantar, si Dios quiere, de esta crisis que no es ajena a territorio colombiano. Entonces, creo que han actuado con sentido común, con lógica, respetando el fair play. Aplaudo eso. Porque es que no es justo que un equipo que, por ejemplo, por ejemplo, les voy a poner el caso de Millonarios. Millonarios hoy por hoy tiene, con casi el 40% del campeonato jugado, tiene casi el 70% de probabilidades de quedar eliminado. ¿Por qué? Porque no ha hecho bien las cosas. Eso no es culpa de los demás, es culpa de Millonarios, que no ha hecho bien las cosas. Entonces, clasificando 8, van a aumentar sus probabilidades. Y de pronto va y se mete, y no solamente Millonarios, uno de los que está en la parte baja de la tabla, que haya hecho muy pocos puntos. De pronto va y se mete en ese 60% de campeonato que quede, se mete de octavo y termina siendo campeón. Y no sería justo. ¿Por qué? Porque se cambian las reglas del juego. Yo creo que hay justicia, hay coherencia, hay tacto. Hay que tener tacto en estos momentos, en todas las decisiones que se tomen. Y el fútbol colombiano, los dirigentes, creo yo, que han tomado la mejor decisión de dejar el campeonato que está en curso, tal cual. No modificar absolutamente nada. Un aplauso de mi parte para la dirigencia del fútbol colombiano. Los leo a ustedes, parcheros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Concuerdan con esta decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano? Bueno, los leo ahí, en la caja de comentarios. Un abrazo a todos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!